¡Vente por acá! Estamos aquí un grupo de mujeres y de hombres, socios y socias y amigos y amigas de la Asociación Vecinal de Cuatro Caminos Tetuán. Apoyamos las marchas contra todo tipo de violencia hacia las mujeres y vamos a prepararnos para el día 25, que es el día contra la violencia de género, a la manifestación que acudiremos todos y todas. ¡Acompáñame!